bienvenidos a la acro afición de Goya México ¿cómo están? espero que estén de lo mejor sacudámonos por lo menos el día de hoy todo el trago que fue la final de vuelta, vuelta a la página es repechaje y es una oportunidad de oro para que este equipo anímicamente se recupere siga pensando en la liga y hoy claramente como visitantes en el acro se va a buscar la liga y hay que agradecerle porque se puso bien guapo el día de hoy el tío Tecate y por él aquí andamos afición vean nada más la joya de vista para hoy estamos bien cerquita para gritar los goles y de tal adiós ahorita se acaban de avisar que acaban de salir en la tele su servilleta cristian, sus nachos, su hot dog su cerveza, sus papas venga pumas venga venga carajo aquí si eh aquí si creo el partido el partido lleva apenas 5 minutos y yo la verdad es que sigo sin entender por qué Diogo es por la banda por qué Diogo como volante no entiendo nunca voy a entender eso vámonos ánimo Diogo pum es QM Leonel no puede ser No va nadie, güey, no puede ser. Son los goles más tontos que hay en esta mañana. ¡No puede ser! Con todo un estadio en contra, qué peor manera de empezar el partido. Y otra vez por errores propios. Va a estar complicado, eh, va a estar complicado. Buen centro, carajo, buen centro, buen centro, por favor. No ganamos nada por arriba, güey, no puede ser. Otra, papito, otra, venga, 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 venga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, Diogo! ¡Bien, güey! ¡Qué buena, Diogo, bien, güey! ¡Vamos! Tú vas adelante Dile a Lilini Que tú vas adelante Tú vas adelante No es la banda Venga Diogo ya no puede Salió, le desó al campo No va a poder seguir Diogo, qué lástima Y va a ir por oso a la cancha Lo más seguro Venga Diogo Diogo Hay que decirlo Buena entrada Con el Goya de fondo Buena entrada Pero está de más decirlo Y se sabía Somos pocos Somos pocos, somos visita Pero Ruidosos, famosos Y con el ánimo A tope de que ven las cosas Ya le ganas Rubalcaba Venga Cómo te ha costado Este partido Venga Medio tiempo Medio tiempo Venga Mis Pumas Venga Se puede Sin ser dominantes Pero hemos sido mejores Que Chivas Pequeño dato Para quienes no lo sabían Pero bueno Hoy es cumpleaños De Chivas Afición en lo que está En los equipos Para el segundo tiempo Agradecerle como siempre Al tío Roland Beats Que sí También tiene punto Aquí en Guadalajara Particularmente el Hotel Rio Que es la zona más concurrida Aquí en Guadalajara Pueda llegar Y evitar temas Con la sentada Roland Beats Mejorísimos como siempre Un torreo más Y se van a venir Mejores cosas Que tenemos Como siempre En cada partida Aquí en los comentarios Venga Talavera Venga Tala Ojalá les hayas dado Los ánimos necesarios Para avanzar a la liguilla Venga Pumas Segundo tiempo Venga Carajo Que no se acabe El semestre hoy No manches Sáquenla Tres veces Para sacarla Y nada Güey No puede ser ¡Oh, ver! Un segundo tiempo Sin idea Para este equipo El primer tiempo Pumas fue dominante En el segundo Hasta el momento No se le ve por dormir Suelta la carajo Va la última apuesta Con el enano Y con Mislas a la cancha Se fue Fabio Nada Se fue Rubalcaba Nada No se asma amor No, 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 no puede ser Carajo ¡Oh! No se ve por seminario No, 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 no Más de uno Hoy Hoy No quiere jugar Más de uno Hoy lo quiere jugar No ha hecho absolutamente nada En ese espacio Que ha tenido chivas en todo el partido es un gran jugador así no, así si no sus amigos dicen, este equipo sigue triste por la final y más de uno hoy, no lo jugaron no nada más es un pedo que perdiste la final y que estás fuera de repechaje es que te estás yendo goleado en los dos putos partidos ese es el pedo este equipo se cayó y no hay uno no hay uno ahorita que quiera hacer el mínimo intento de que la dignidad por esta playera pese ahorita no lo hay y así a ningún lado se acabó perdiste la final por goleada y te vas hoy goleado tantita cara de vergüenza de todos estos no puede ser la afición es momento de hacer la lista fue el último partido de varios salidas que se tienen que dar ya sí o sí y es muy probable que el día de hoy también vimos por última vez con la playera de Pumas a alguien que nos va a costar despedirnos de él se acaba el torneo de la peor manera posible con dos partidos de Pumas muy malos y con marcadores altamente exagerados pero la estadística ahí se queda es un buen rato para que este equipo descanse para que la directiva analice tome ojalá sea así buenas decisiones creo que en tema de refuerzos y lo digo con muchísimo respeto no puedes caer todavía mucho más bajo creo que a este equipo le tienen que llegar cosas buenas le tienen que llegar cosas positivas y se tienen que tomar decisiones hay jugadores extranjeros y de cantera que les falta muchísimo para ser dignos futbolistas de primera división del glorioso club universidad nacional afición nos despedimos de un estadio por varias semanitas pero es un hecho que se viene una ola de noticias tanto buenas y malas de cara a un semestre en el que otra vez las miradas y las críticas van a estar sobre este equipo y su nula capacidad de en los momentos importantes ser el que sale con la victoria afición que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión abrazo amigos